Bueno, bueno, mucho... ¿Tenés todo bien? Listo. ¿Qué te falta? No te voy a olvidar de celular, cabrón. ¿Eh? No te voy a olvidar de celular, amigo. Es que la chica nos va a sacar una foto a nosotras que somos las que nos recibimos cero. ¿Cómo te va a hacer? Bajar el teléfono, bajar el teléfono. ¿La imagen caminando? Sí. Si no, te traemos la bici. Te traemos la bici ya. Ahí viene, Jorge. Grande, Jorge. ¡Vamos, Jorge, viejo! ¡Vamos, Jorge! Oscar, la bolsa. Sí, yo tengo. Mucha suerte, Jorge. Chao, amigo, suerte. Nos vemos en la pista. Gracias.